Doctora, siempre que tengo relación sexual con mi esposo, me da ese mal olor vaginal al otro día. Ok. Era mi pregunta. Dígame, ¿cuántos años te tienes? Ay, 61. Ok. Miren, ¿por qué le das risa, doctora? ¿Eh? ¿Por qué le das risa? Porque ella dice, ay, se sentía unos jovencitos, es una persona joven todavía, parece que me río, porque qué sentido mejor. Dígame, yo pensé que ella iba a decir ochenta. Yo también, yo pensé que era la doña del otro día que había encontrado un novio. Sí, ay, qué lindo. La de ochenta, yo pensé eso, porque a mí dice, uff, yo conté de ochenta para arriba. Está excelente. Está jovencita todo el día. Claro, denle ahí. Entonces, mire, puede ser, ya a esa edad no lubricamos con la misma facilidad que se lubricaba antes, entonces, ¿qué pasa? La lubricación en ese momento es de muy mala calidad y es muy susceptible a todo lo que hay externo. Entonces, puede ser que en el momento, o sea, que tenga una infeccióncita como, por ejemplo, ahí guardada, que en el momento de que hay una lubricación, porque hay una excitación, entonces, esa lubricación sale y se ve que hay, entonces, mal olor porque ya la infección sí está guardada, primero. Segundo, hay que evaluar la pareja, porque muchas veces si la pareja hay ciertas cosas y el semen puede salir o con un mal olor o el mismo semen también puede hacer que cambie el pH vaginal. Entonces, también la pareja debe ir con el urológo y evaluarse, hacerse pruebas de colesterol, hacerse pruebas de diabetes, pruebas de próstata, examen de orina, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si está bien agregar esto, pero también después de tener relaciones, que la base, la cosita. Te voy a, mira, eso, pero es una cosa, pero es una cosa perfecta que te lo ha dicho, eso es lo más chulo que te lo ha dicho. Gracias. Porque te voy a decir algo. Va a decir que no. Mira, hay que lavarse si a usted le molesta, pero usted no tiene que estar corriendo porque eso no es ácido de batería. Eso no va a quemarla. Entonces, usted no tiene que estar, espérate, no, 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 déjame, quítate, quítate, no te me peguen, no te me peguen, que me tengo que alabar. Pero ya después de un ratito uno dice, ah, y dice, bueno, pero ¿y de vez en cuando usted se puede quedar con taza? Sí, no importa. Y eso no le va a hacer daño. No, daño no. No hace daño, no es fácil. Algo sí le va a dar, pero no daño. Exacto, bueno, pero otra cosa, tampoco hay que lavarse porque generalmente después de tener relaciones, se lavan que se entran el dedo para sacar todo, todo el ácido de batería que el hombre puso. Eso no es ácido de batería, ya me lees. Bueno, pero eso es lo que parece, porque se paran corriendo de la cama a lavarse. Y cuando se lavan, entonces se entran el dedo o el pañito que ya tenemos ahí. Oh, oh. Porque hay un pañito, una ropa interior destinada para lavar su parte, que eso no se hace. Entonces, ¿qué pasa? Se limpian para sacar todo el cemento. No. El ácido, ya me lees. Todo el ácido. No. Eso no es ácido. No hay que limpiarlo. La vagina no es un vaso. No hay que entrar un molenillo para limpiar todo eso. Un corte de esto, por favor. Perdón. Déjame pedirte corte. Es la gripe que me tiene así, el agripe, perdón. La vagina tiene... Déjame pedirte corte. La vagina... No, yo creo que es la que tiene gripe de esto. La vagina es un espacio virtual y tiene movimientos. Si la vagina siente que tiene mucha humedad o que tiene mucha secreción, ¿qué va a hacer la vagina? Con el pasar del tiempo, del día o de las horas, entonces solita, 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 ella se limpia. Y se limpia hasta donde ella encuentre que lo necesita. Entonces, ¿qué se hace? Cuando usted tiene relaciones sexuales, si usted se va a quedar acostada, se queda acostada. Si tiene que levantarse a trabajar, a caminar o a hacer cualquier otra cosa, simplemente se lava normalmente. No hay que entrarse, si quiere, no hay que entrarse en ningún tipo de objeto, dedo, etcétera, etcétera, etcétera. Y ponerse un protector, si le molesta. ¿Por qué? Porque entonces en el pasar del día, pues entonces van a ir saliendo naturalmente todo ese residuo que no solamente es semen. Es también parte de la secreción vaginal que ella tuvo en el momento de la relación por la excitación. Entonces esas dos secreciones unidas van a salir con el pasar del día. Simplemente hay que ir cambiando el protector mientras vaya saliendo. Ya, eso es todo, eso no es ácido. No va a quemar.